En medio de una pulseada, un debate sobre el costo de la carne, de los alimentos en Argentina, en una inflación acelerada y difícil de encontrar para el gobierno, la UTT, la Red Nacional de Municipios, Comunidades y Organizaciones que Fomentan la Agroecología y Frigoríficos Recuperados, lanzaron una carnicería agroecológica, quizá una de las primeras o la primera, a precios populares. Nos acompaña Gustavo de Huine, él es ingeniero agrónomo y una de las personas que más sabe y que fomenta la agroecología en Argentina. Gracias por acompañarnos. Bien, no, está bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No sé si es de los que más saben, pero que acompañamos o intentamos reaprender o buscar otro camino. Bien, acá estamos en la misma, Gustavo. Y para arrancar, quizá desde lo más básico, ¿qué es la agroecología? ¿Me lo puedes definir? La agroecología, bueno, es una ciencia, ciencia y práctica, las dos cosas, y es una práctica también ancestral, fundamentalmente. Es una conjunción entre ciencia y práctica ancestral también. ¿Qué se basa en producir? En producir, digamos, de la forma más natural, siguiendo principios ecológicos, ¿no es cierto? De cuidando el suelo fundamentalmente y la vida que existe en el suelo, que es maravillosa. Y de eso se trata. Justamente no considerar el suelo como un recurso ilimitado, sino que es un ser vivo. El suelo es un ser vivo donde viven millones de seres, donde hay una simbiosis entre todo lo que está por arriba del suelo y la microbiología y microfauna que está en el suelo. Bien, en general oímos hablar de la agroecología cuando se contrapone, por ejemplo, un modelo del agronegocio en general vinculado a la utilización de agrotóxicos, pero en este caso es la carne la que nos llama la atención o la que nos trae a esta discusión, a esta charla. ¿Qué sería carne agroecológica? ¿Cómo se cría? ¿Cuál es la diferencia entre una crianza de una vaca, por ejemplo, agroecológica y otra? Hay que hacer dos o tres diferenciaciones. Lo que pasa es que hoy por hoy lo que nos llega a la mayor parte de las carnicerías es carne producida bajo engordia corral, ¿no es cierto? O feedlot para hacerlo más. Pero también hay ganadería que produce a pasto pero sin regenerar el suelo. Hay que hacer las diferencias. El kit de la cuestión es la regeneración o restauración de los suelos. Por supuesto que incluye la no utilización de insumos externos como producto de síntesis química o fertilizantes químicos, ¿no es cierto? Que no los producimos en su mayoría nosotros, por ejemplo, el fósforo. Proviene con una carga de dolarización y temprana porque no existe la roca fosfórica en nuestro país. Por ahora no se han descubierto. Y todo eso proviene de países del este europeo, algunos de Madagascar, algunos de otros lados. Y eso hay que traerlo, más el proceso que exige el fósforo. Nitrógeno es otra cosa pero también se produce con combustibles fósiles. Entonces hay una carga importante. Y me vuelvo a lo anterior. No es que sea solamente a pasto, ¿no es cierto? Donde no hay una carga de necesidad de antiparasitarios. No quiere decir que no se usen, pero se usan criteriosamente y no por protocolos. Es decir, no es que lo damos constantemente. Es lo mismo los antibióticos. Si hay un animal enfermo, ese se aparta, se intenta curar, pero eso no va a faena. Es solamente, puede haber. Pero cuando los sistemas de pastoreo, que puede ser pastoreo rotativo, intensivo, pastoreo racional, buacén, por ejemplo, y ganadería regenerativa, hay un montón de ejemplos, se producen equilibrios donde no se producen enfermedades en general. Porque no hay hacinamiento, digamos, los animales están más al aire libre. No hay concentraciones de bosta, no hay concentraciones de orina que sí se producen en los corrales de feedlot. Y donde ahí hay que, es como nosotros, si vamos en el subterráneo y nos refriamos y uno estornudaba, es muy probable que todos, digamos, muchos se contagien. Bueno, lo mismo pasa en eso, pasa en un galpón de pollo, etcétera, ¿no? Bien. Entonces hay vacunas, hay un montón y una carga de productos que se utilizan justamente para prevenir esas cosas. En este caso no, no es que volvamos a que cualquier cosa nos da lo mismo, no. Pero sí premisas de producir a pasto, considerando el crecimiento del pasto, la regeneración del suelo y que llegue un producto al mostrador de calidad, ¿no es cierto? Esto sin contaminaciones. ¿Qué carne consumimos en Argentina? La mayoría, hoy por hoy, es de feedlot. De feedlot. O sea, estamos hablando de animales de corral, que cuando, digo, hace unos meses, no. Sí, perdón. No, por ahí digo la mayoría, es mucha la que se consume y nos acostumbramos, o se acostumbró el consumidor, hay gente que no le gusta tampoco, porque dice que esa carne tiene gusto a chancho, por ejemplo. Porque se alimentan con grano, un herbívoro que en su mayor porcentaje, para que aumente rápido de equilaje, esté el menor tiempo posible los corrales, come una cantidad de grano apreciable, que normalmente no la consumiría en el pasto, por ejemplo. Sí, en la naturaleza una vaca estaría comiendo pasto y no grano. No grano. En general las vacas, las que crían, las que tienen los terneros, generalmente están a pasto y bajo distintos sistemas. Pero el novillo o la vaquillona que va para engorde, que es el animal de consumo, que generalmente viene en las carnicerías que tratamos de buscar, o algún tipo de vaca, que ya es una vaca que sale de la crianza, es lo que consumimos nosotros. Alguna parte va a filo que últimamente y hace varios años se puso de, no sé llamarlo de moda, pero fue un poco el sistema. Y en general los frigoríficos o las carnicerías buscaron un poco ese tipo de carne por la terneza, entre comillas, pero tiene otro tipo de grasas en esa constitución de la carne, que no son, no serían tan saludables. Bien. Ahora, justamente, hablábamos antes, se crían en un corral, con grano, hacinadas. Suena mucho a estas mega granjas porcinas que tanto alertaron y tanto miedo nos dieron. Nos dieron. Y es parecido, digamos. Pero no nos alerta a la misma manera. No, aparentemente no, a la gente no lo alerta esto. Y bueno, el tema es que yo no digo que no se produce, se produce a pasto, hay bastantes cosas o sistemas de producción que lo hacen a pasto y se consumen. Pero generalmente esa carne es castigada, entre comillas, por esa procedencia de pasto, porque sí, que un animal, no sé, hay algo que se dio vuelta nosotros como consumidores de comer esas carnes que tenían otro color y que nosotros pasamos a consumir esas carnes que provienen de los feedlot. Y en bien de no gastar los dientes, aparentemente. Quizá por una cuestión de uniformidad, porque quizá la de feedlot es como casi una carne de fábrica. Sí, sí, depende del tipo de animal que se críe, hasta los quilages, hasta donde se llega, etc. Pero lo mismo se puede hacer a pasto. A lo mejor sí con un periodo no tan rápido, pero una vez que está armada la cadena es lo mismo. Es decir, hasta llegar a los pesos de faena, perdiendo el tipo de animal, la raza, etc., se llega igual. Ahora, perdón, hablamos de quizá no tan rápido. Esa sería la gran diferencia, la clave por la que también, no solo el consumidor, sino el que produce en el productor, tiende a ir a feedlot, porque de alguna manera es uniforme, porque es como una especie de cadena de montaje, y en algún punto se puede sacar más vaca en menos tiempo. Sí, eso sí, correcto. Las ganancias en kilos por día son mayores, ¿no es cierto? Pero también hay una cantidad de insumo que se da, por ejemplo, un animal, una vaca, un vacuno, en general, con un dato así, convierte, o por cada kilo de carne que se produce, siete kilos, o alrededor de siete y ocho kilos de grano, ¿no? Por ahí mezclado con las otras cosas, donde hay núcleos, donde hay un montón de cosas, núcleos vitamínicos, queso, por ejemplo, todos son insumos externos para eso. El pasto, bueno, también, pero el pasto también tiene carotenos, tiene un montón de vitaminas que son naturales y que están dentro de ese suelo equilibrado. Si el suelo es pobre o está maltratado, tampoco va a haber una buena alimentación. Entonces, esto se trata de hacer una simbiosis entre todo lo que es la salud del suelo más la salud del animal. Suelos enfermos enferman animales y no se enferman a nosotros. En cambio, suelos sanos, ¿no es cierto?, que tienen vida, que tienen esa vida equilibrada, producen carne saludable y la salud de nosotros está asegurada. Lo mismo pasa con los vegetales, con las verduras, hortalizas, frutas y todo lo que consumimos. Yo le agregaría eso hoy, a lo mejor con todo este acontecimiento que pasó, parece un boom. Pero también pasa con todo lo que nosotros consumimos, con las verduras y hortalizas y frutas, ¿no es cierto? Entonces, digo, la pregunta de Maduro quizá es un poco difícil resumirla acá, pero es viable y no solo viable, sino que es rentable. Es muy viable y es muy rentable también. Es decir, ¿qué cambio necesitaría tener, no sé, el sistema productivo o un campo o desde el Estado para poder? Yo creo que el primer cambio que hay es cambiar la forma de pensar, ¿no es cierto?, para poder pensar la forma de cambiar. Ahí hay todo un punto. El hecho de decir, dejar de decir no se puede producir sin agroquímicos y está la demostración de que se puede y de hacer una aceptación, no ser negacionista en cuanto a eso. En general, externamente a todo este sistema hay un negacionismo, por comodidad, por miedo a cambiar, por un montón de cosas. Entonces, el primer cambio tiene que venir de acá, de la cabeza. Y cambiar nosotros como técnicos también, los productores también, y acompañarnos mutuamente. Hay un concepto muy importante que es lo de la agroecología, que no es solamente técnicas o prácticas productivas, sino también es el contacto productor-consumidor-comunitario, ¿no es cierto?, y el que el conocimiento o la práctica circule también. No somos dueños ninguno, es que sabe más o sabe menos. Cada uno tiene una parte de un cuento, digamos, que tiene que ir enlazándose, y eso es una cosa importante. Supongo que debe tener que ver con la escala de producción, pero también con otros factores. Entonces, digo, también, ¿en qué medida un productor puede estar cerca o no de la comunidad o tener que tener algún tipo de ligazón con las consecuencias a mediano y largo plazo de su tierra? Lo ideal y una tendencia es a que las cadenas para que el alimento llegue sean cortas, lo más cortas posibles para no agregar costos, ¿no es cierto? La idea es que cada comunidad produzca lo que necesita para comer, lo cual es, no digo, en el caso, por ejemplo, de acá de Buenos Aires o las grandes ciudades, es difícil. Pero bueno, todo eso de traerlo acá tiene un costo. Un costo que hay una... No sé si tanta intermediación. En este caso, en esto de la carne, no es que se saltaron, fue un proyecto que duró seis o siete meses, entre un contacto directo entre la Unión de Trabajadores de la Tierra y productores de la Renama. Hay otras cosas, no es la única, pero sí fue bastante directo, por supuesto que los animales hay que llevarlos un frigorífico, en este caso fue el enlace con el subga, y hubo consensos, hubo el tema de que la carne barata, yo diría que más hubiera puesto carne sana, y lo barato o no, ahí implica, digamos, consensos en la construcción de un precio. Es decir, acá en este caso salió muy conforme el productor y también los consumidores. Y también todo, porque todos ganaron en entremedio. Pero la escala, ¿es posible armar una producción a otra escala? Sí, es posible a medida que se vayan agregando productores a esto, que está el compromiso. Por supuesto que todos, viste que hay algunos que hacen punta, en este caso de Jorge Tentam, y 30 Agosto que lo hicieron, pero después sigue Lincoln y hay otras localidades que están preparadas para eso. Lo que pasa es que hay algunos que tienen que ver para creer o tocar para creer, ¿no es cierto? Entonces, y Jorge fue de cabeza con una... Lo nombro a Jorge porque fue el primero que mandó las jaulas. Que fue de cabeza con esto, pero no inconscientemente, porque fue después de haber charlado mucho, de haber consensuado, conocernos entre todos, que la gente de la UTT fue a conocer los campos y fue a conocer el tipo de producción y se le mostró cómo se hacía. Entonces, ahí está la confianza de que no hay que tener una garantía de cosas. Y vos lo viste como estamos produciendo, ves lo que está sucediendo. Bueno, y la RENAMA también, de alguna forma, garantiza que sus productores, o los que están, no asociados, nucleados en la RENAMA, porque no pagamos nada, sino que es gente que trabaja en conjunto de distintas regiones, vamos conociendo a los productores, vamos viendo qué es lo que hacen, nosotros podemos decir, este productor hace lo que hay que hacer para esto, para estar dentro de este sistema y poder garantizar a los consumidores que es agroecológico. Bien, digo, ¿se puede dar un impulso, un paraguas, como se dice muchas veces, de las organizaciones como RENAMA, la UTT, un espacio, incluso como pasó, y como pasa con la UTT, por ejemplo, que arma nodos para vender verduras agroecológicas, correcto, perfecto. Pero la realidad es que cuando uno piensa una escala o un cambio de fondo, piensa en que la gran institución, que es el Estado, aplique... Correcto. Como dato, el sábado estuvieron el Ministerio de Agricultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Agroecología, que hoy el director es Eduardo Cerda, y estuvo ahí presente. Hubo gente de producción y desarrollo del Partido de San Martín. Hubo funcionarios. O sea que hay un impulso, ¿no es cierto? Quizás, yo creo que está bien, no pueden agarrarse a patadas con todo el mundo, sino que es un camino abierto y ojalá esto se sostenga, ¿no es cierto? Y no es ir en contra de nadie, es mostrar otro sistema de producción del cual estamos convencidos que tiene que ir para adelante, porque lo otro es insostenible. Y por otro lado es insostenible porque también de afuera y los productos que van para afuera nos están exigiendo que justamente sean libres de químicos. Sí, la carne que quizás exporta a Europa, no la soja necesariamente que va a China, quizás para engordar animales. Animales, exactamente. Y a su vez también que perder el miedo de que tienen que ingresar dólares al país, entonces esto es lo que más... Sí, hoy por hoy sí, pero por ahí produciéndolos de otra forma, porque no es que se va a dejar de producir ponerle soja o maíz, pero va a ir de eso. Y digamos que muchas veces la mirada está puesta en los rindes, pero ¿un rinde a costa de qué? ¿De qué costos? Porque finalmente, bueno, vamos a producir 6.000 kilos de trigo, ¿no? Pero para eso hay que meter insumos, insumos, insumos. Entonces, porque todos esos híbridos o esas semillas en todos los casos están hechos como un gran patovica, ¿no es cierto?, que necesita del equivalente para ponerse musculoso. Y por ahí no es así la cosa, pero bueno, ahí es donde está la pata del Estado que... O como un adicto, ¿no? Exacto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahora el Estado hay una gran discusión ahí, hay un debate evidentemente interno, porque así como desde el espacio de Cerdá se impulsa esto, el ministro de alguna manera acaba de aprobar el trigo transgénico. Correcto, bueno, eso es un temita, ¿no es cierto? Acaba a probar, digo, ya se había probado, pero de alguna manera hay una resistencia. Incluso hay una resistencia también de los mismos molinos, harineros, donde dicen... La mesa de enlace, incluso, ¿no? Correcto, planteó sus dudas también con respecto a esto. Entonces, hay varias cosas. Ese trigo que puede producir en Majosequía, pero tiene el aditamento del utilizo de un herbicida, que es el glufosinato de amonio, que es igual o peor que el lifosato. Y que la idea es producir ese trigo para vender al exterior y hacer ese dólares cuando glufosinato de amonio se paga. Se paga afuera y en dólares. Y por otro lado también que este producto, este trigo, no va a ser aceptado en un montón de lugares europeos. Pero también que nuestro principal consumidor, aparentemente, es Brasil. Lo acaban de probar. Y lo acaban de probar. Pero bueno, no sé. ¿Qué va a pasar acá? Internamente también hay una oposición de la industria harinera. También eso. Sí, y de los organismos de ciencia que siguen desarrollando. A parte. A la par de empresas que lucran con esto. Correcto. Bien. Ahora, también como para ir cerrando, porque el debate es larguísimo. Es largo, es largo, sí. Pero ¿cuáles deberían ser los próximos pasos? Porque hablaba antes, por ejemplo, de los nodos de la UTT, que ya empiezan a popularizarse, a decir, también para ser sincero y para hablar con propiedad, en barrios de capital, de poder adquisitivo y muchas veces, bueno. Pero digo, ¿hay una posibilidad, hay en perspectiva, poder, por ejemplo, vender esta carne en estos nodos, de empezar a que la carne también empiece a formar parte de una cultura de lo agroecológico, de comer sano? Sí, la posibilidad está y la idea de ellos es justamente, el próximo paso es empaquetar al vacío para poder trasladarlo con menor costo posible, porque eso implica cadena de frío y un montón de cosas, a los nodos, algunos cercanos de por acá, y que se venda en esos lugares, no solamente ahí en Sarandí. Claro. La idea es, van a ir ampliando, en la medida que podamos, que se pueda ir ampliando la cantidad. El consumo va a estar, y el otro día fue una cosa explosiva, y había gente de todos lados, no solamente del barrio, de ahí de Sarandí, de los alrededores, había gente de caballito, de distintos lugares. Si al respecto me parece que ya está en parte difundida, ¿no? El tema es acceder, llevarlo a cercanía, que esté en algún lugar, si no, solo se convierte en un consumo de Palermo. No, 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 la idea, bueno, justamente del tema de los productos, para no discriminar a ninguno. El tema de esto es poder llegar a todos los consumidores, absolutamente a todos los lugares y a todos, digamos, como que no solo los cortes principales, hay gente que tiene gustos, por ejemplo, y es respetar los gustos de las personas. En algunos lados se consumen algunos cortes, en otros no se consumen, pero también por los precios. Ahora, cuando uno pueda de alguna forma igualar esos, no sé si igualar los distintos cortes, pero ponerlos a tono, puede llegar a cualquier lugar esto, y la idea es que llegue a cualquier lugar. Y lo otro es que estas experiencias se vayan replicando localmente y en cada una de las localidades, porque ojalá aparezca un subga en otros lugares. Hay frigoríficos que incluso, hay frigoríficos que todavía no pueden ponerse en funcionamiento, y en algunas localidades hay algunas iniciativas de carnicerías. Pero yo creo que la mirada tiene que estar puesta, no en producir para alguien que lo pueda comprar, tampoco se va a regalar, pero sí que la mayor parte de la gente acceda a esto, ¿no es cierto? Por supuesto que hay otra parte que tiene que solucionarse, que es justamente el poder adquisitivo, la inflación y todo, para que la gente pueda acceder a esto. Pero que no sea un producto de, a ver, no sé cómo decirlo, producto boutique. Y tampoco es que se regala, hay un costo, hay un costo de producción, pero es llegar a ensamblar todos esos costos, poder analizarlos, poder discutirlos, poder consensuarlos también, y que todos tengan una parte. A lo mejor hay una resignación de algunos en ganancias mayores, ¿no es cierto? Pero eso es una ambición. No digo que está mal del todo. Sí, perdón, digo que si el Estado se fomenta la producción de este tipo de carne, la resignación no va a ser más que aceptar una realidad, porque cuando el mercado se mete, uno no le puede pedir que por bondad, ¿no? Correcto. Yo creo que tiene que haber orientaciones y no regulaciones como prohibiciones de exportar, etcétera, etcétera. Hay que verlo muy bien y hay gente que lo está estudiando dentro de todo lo que es la cadena de carnes, la cual yo no soy parte, sino que finalmente uno es el que sufre las consecuencias de todo esto, buenas y malas, las dos cosas. Pero que todo sea mucho más estable, ¿no? Hay un montón de cosas que están alrededor, como el tema inflacionario, el tema de los salarios, el tema de todas esas cosas. Pero sí que esto se puede hacer y no fue una cuestión ni electoralista, ni populista, ni nada de esto. Fue una conjunción de comunidades y de gente que está trabajando para esto, para que todos podamos llegar a eso. Y lo mismo pasa con la yerba mate, con las harinas, y con un montón de cosas que lo ves ahí justamente en estos almacenes de la UTT. Gente que quiere comer más sano, con menor impacto ambiental y a un costo razonable como vos, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y abierto para cuando quieran. Gracias.